No, la temática de este examen de admisión, teniendo en cuenta que estos dos años las labores educativas no se han cumplido como debe ser. En cuanto a los contenidos, bueno, el examen de admisión ya ha establecido tanto en el reglamento como también en la distribución de preguntas. Vamos a garantizar, pues, por las diferentes especialidades. No, 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 pero, o sea, la temática va a cambiar porque no se está cumpliendo las labores educativas como deben ser. En los colegios, ¿no? Los temas son escogidos últimamente en las aulas virtuales. Efectivamente, se tiene que tomar en consideración también esa situación, claro, porque como vemos, no solamente a nivel de colegios, sino también hasta a nivel universitario. Está produciéndose eso, pero se está preveyendo todo eso para tomar un nivel adecuado. ¿Hay gente preparada? ¿Hay docentes que están preparados para hacer eso? Por supuesto que sí. ¿Las preguntas van a ser por competencias o por capacidades? Por competencias. Por competencias. Entonces, tendrían que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Lógicamente, sí. Tenemos que garantizar gente, gente que conoce en ese campo. Esa es la garantía que nos va a demostrar la seguridad y la transparencia, más que nada. ¿El número de preguntas es el mismo o va a variar? De acuerdo a las modalidades. ¿Por ejemplo, para el primer nivel, para el ordinario? Para el ordinario siempre. ¿Y para otro moderno? En este caso hay una de las particularidades de los traslados externos. ¿Ahí cómo va a ser? ¿Simplemente complementario? No, más que todo orientado a su especialidad, a la que postura. ¿Sí? Pues... ...